Hayazgo arqueológico en una excavación en Lima. Un cementerio prehispánico fue encontrado en el distrito de La Victoria mientras obreros realizaban un trabajo para atender redes de gas natural. En particular, este hallazgo que vemos hoy día tiene una antigüedad de 2.000 años. Hasta el momento son seis cuerpos humanos que hemos recuperado, entre niños y adultos, acompañados de un ajuar de vasijas de cerámica que fueron hechas expresamente para enterrarlas. El equipo recuperó un total de 40 vasijas de diferentes formas relacionadas con el estilo blanco sobre rojo. Algunas botellas muy diagnósticas de esta época y de este estilo, que son botellas con doble pico y azapuente, y también en el momento estamos descubriendo una que tiene como una carita dentro de su cuerpo. Este desarrollo cultural blanco sobre rojo, que lo estamos asociando a lo que le llamamos la cultura huaico, corresponde a los inicios de sociedades complejas en la costa central del Perú. Se identifica mucho en el Valle Bajo del Rima. Todas las empresas de servicios públicos que hacen excavaciones en Perú cuentan con arqueólogos debido a la frecuencia con la que ocurren estos hallazgos en el país. Gracias por ver el video.